Declararon de interés provincial y legislativo las actividades por los 70 años de gratuidad universitaria. Fue en la última sesión de la Cámara de Diputados de La Rioja. Las actividades programadas se van a llevar a cabo en todo el país y contarán con espacios de reflexión y análisis sobre la educación universitaria pública y gratuita. Durante la sesión en la legislatura provincial, el rector de la UNLAR, Fabián Calderón, agradeció el acompañamiento de las y los diputados y destacó el rol de la universidad en el diseño de políticas públicas.